¡Hola! ¡Bienvenidas a la Masterclass con... ¡Américo! Hola, bienvenidas a otro video. Voy llegando de una Masterclass que tuve con una amiga. Ella está como Ann Makeup en YouTube y bueno les voy a dejar en la cajita de información sus redes sociales y su canal para que pasen también a visitarla, pero ella nos hizo la invitación de hacer una Masterclass, así que fuimos con muchísimo gusto y ahorita al final nos despedimos porque ella tuvo unos detallitos para cada una de nosotras y espero que les guste el blog. ¡Bienvenidas! Ella es Angie y es la que me va a ayudar a mostrarles a ustedes lo que es este, cómo preparar la piel, cómo maquillar, dependiendo de acuerdo al tipo de piel que ella tenga. Yo quiero que también ustedes me platiquen qué es lo que hacen a lo mejor para uso de hielo. Por ejemplo, Nay, platícame tú cómo te maquillas para el hielo, todos los pasos que tú haces. Hola. Primero me agarro agua micelar cuando me despilan. Yo no me vaya a las mañanas, yo me vaya a la noche. Entonces en la mañana solamente me quito los héroes que uso en la agua micelar, me agarro miel. Y después me pongo un hidratante, después un bloqueador, después me pongo corrector anaranjado, después la base, después el corrector para iluminar, el rubor, el iluminador, el delineado, la ceja y ya. Nay, después de eso dejo que se me seque a lo natural y si tengo algún brote me pongo aceite árbol de té. Después de eso me pongo aceite rosa mosqueta en toda la cara y después me pongo el bloqueador. Ya después me pongo un poco de corrector o de base en las ojeras y si es que tenía un granito y ya. Ok. Perfecto. Here we go. She to the top part part. She to the top part. Brite. Bec. You make a ass. She to the top part part. Oo man, you quit me the top part. Por favor, ITУK! So. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!